La caravana de la prevención de incendios forestales estuvo comandada por el viceministro de medio ambiente y agua, el director nacional y departamental de la autoridad de bosques y tierras, ABT. El municipio de Roboré se vio afectado por los incendios forestales del 2019 y 2020. Por tal motivo, el alcalde municipal indicó que los efectos se ven ahora con la sequía. Toda la zona que tenemos, la serranía donde viene el travesero del Valle de Tucabaca, fue afectada durante el incendio 2019 y bueno, ahora lo estamos nosotros sufriendo con los bajos caudales del agua. Hay varias comunidades que no tienen agua ni para sus animales, peor para ellos. Las comunidades ahorita, en todo lo que viene a ser el corredor, donde se alimenta, inclusive nuestro mismo municipio de Roboré, los caudales ya no están abasteciendo. Hemos sufrido pérdidas de lo que han sido las cañerías de abastecimiento, las tomas. Y bueno, posteriormente, pues, todas las tierras han quedado prácticamente quemadas, donde de una u otra forma ha afectado, pues, nuestro clima. El clima. Ahorita ya, Roboré, en todos estos años no hemos tenido ni una lluvia de magnitud, donde vuelva a alimentar todo lo que se nos perdió en el 2019, ¿no? Roboré, la perla turística del oriente. Todo este paraíso natural que tenemos a nuestro alrededor permanecerá si cuidamos y preservamos nuestro medio ambiente. El paraíso está aquí. El paraíso natural que tenemos a nuestro alrededor permanecerá si cuidamos nuestro medio ambiente.